Algo tan obvio como decir que aquí han fumado porque hay una colilla, es como decir que cada día amanece porque sale el sol. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces me decís cuando hacemos una rebaja de precio de un inmueble, que lo rebajamos porque no se vende. Yo me pregunto en esas ocasiones, es que ¿por qué otra ocasión se puede vender un inmueble? Tenemos este piso aquí a la venta, 165.000 euros. Vengo a rebajar su precio. ¿Por qué? Evidentemente porque no se vende. Si tuviésemos cuatro compradores dispuestos a comprarlo, evidentemente que no estaría aquí para rebajar su precio. Con lo cual, una cosa es lo que se pide por un inmueble y otra cosa es lo que vale realmente el inmueble. La pregunta del millón, ¿cuánto vale realmente ese inmueble? Pues muy sencillo, lo que la demanda esté dispuesta a pagar por ello, así de claro. Venimos aquí a rebajar su precio, vamos arriba para que lo veáis un poquito. Esto yo recuerdo, ahora final de vídeo, hablamos de ese nuevo precio, atentos. Toda la zona comunitaria ya la enseñé en otro vídeo, lo podéis ver. Estamos en Palau Solité Plegamans, aquí en Barcelona, a unos 22 kilómetros de la salida de la capital del nudo Trinitat, Bella Trinitat Nova. Enseño un poquito la piscina para que identifiquéis el inmueble. Por cierto, no se estaría nada mal, vamos a ver, esto lo hice ya en otra casa y hoy no me escapo, madre mía. Son las 10 y media de la mañana, el sol ya casi nos está cubriendo toda la zona. Aquí tenemos sol de mañana, en esta parte que estáis viendo aquí, y sol de tarde hacia allá. Ahora, nos venimos por aquí, la rodeamos. Toda esta es la zona comunitaria, hay también un pequeño trastero individual del piso, lo podéis ver en todos esos vídeos. Rodeamos por aquí, fijaos esta parte que es menos onda, es una auténtica pasada, no hay nadie. Son 12 vecinos para esta piscinita, y vamos para arriba. Y aquí estamos, es un tercero sin ascensor. Las vistas desde este lado, justamente aquí a la escalera, pues ya lo veis, toda la organización hacia allá tenemos Caldas de Montgui. Visito de unos 45 metros útiles, más un balcón que os enseño, las vistas son muy bonitas también desde el mismo. Lo enseño un poquito rápidamente, recibidor. Aquí tenemos una habitación individual que nos da al sol de tarde, justamente a las vistas donde acabáis de ver. Ahora desde la escalera, vamos por aquí, un pequeño armario empotrado. La cocina, una cocinita, pues oye, unos 5 metros cuadrados aproximadamente, justamente aquí la nevera. Espacio para la lavadora, justamente ahí, su vitrocerámica. Tiene ya sus años el piso, no es nuevo, si queréis algo nuevo también lo tenemos, pero eso sí, otros precios. Cuarto de baño con bañera, justamente aquí detrás el váter, habitación doble, sol de mañana. Justamente ahora parece que se nos esconde un poco. Y por aquí detrás el salón comedor, de unos 16-17 metros cuadrados. Aquí hay un aparato de aire acondicionado. Tenemos calefacción de gas natural, ventanas de aluminio. Bueno, doble cristal, mosquiteras y el balcón. Este balcón de unos 8-9 metros cuadrados, la zona, pues fijaos, justamente aquí debajo la piscina. No vamos a hacer balconing, no saltemos ya con el balconing, que me lo dijo más de uno. Y este balconcito que nos llega justamente hasta allá, aquí del comedor, ya lo habéis visto, aquí para atender. Sol de mañana, la zona es urbanización, súper tranquila. Vemos desde aquí la parte de la piscina y si queréis poner la típica mesita, pequeña, tipo Ikea, aquí, pues oye, perfecto. La zona, la vuelvo a enseñar. Como siempre, muy tranquila. Parece que ahora nos dedicamos solo a coger casas y pisos en zonas tranquilas. Me adelanto, por si alguien me lo dice. Venimos por aquí. ¿Por qué hay una gorilla? Pues porque ha formado. Lo mismo, ¿por qué se rebaja el precio? Pues porque no se ve. Así es, claro. Más claro, el agua a la piscina. A precio, 147.000 euros. Como digo siempre, orden telefónico, lo mismo que hicimos con el precio, 167.000 euros. No se vio. Y ahora esperamos que se venda. Ha tenido visitas, pero no la suficientes. Y no estamos aquí para perder el tiempo. Estamos aquí para venderlo. Por eso se rebaja su precio. Teléfono, 938640000. ¿Quién somos? Fernando Encarno, su nombre de Finca Rayo. Nos vemos muy pronto.